Hola, interrumpimos este programa para informar que un grupo de niños y niñas expertos en pintura mural por fin han descifrado el misterio del famoso mural de la batalla de Cacatla, Tlaxcala. Pero, ¿quiénes peleaban? ¿De dónde eran? Y sobre todo, ¿por qué la disputa? Bienvenidos a Arqueólogos en Apuros, el noticiero donde lo obvio también se investiga. ¡Al ataque, mis valientes!